El comentario del día. Cecilia González Michalak presenta el significado de los tatuajes polinesios. Los tatuajes tienen una larga historia en la vida de los humanos. La evidencia más antigua de su existencia se encontró en el rostro de un adulto momificado de cultura chinchorro, grupo de pescadores que habitaron la costa del desierto de Atacama entre el 7020 y el 1500 a.C., desde Hilo, Perú hasta Antofagasta, Chile. Aunque suene a broma, el tatuaje en cuestión es un bigote en el labio superior. Asimismo, el famoso Otzi, la momia neolítica encontrada en los Alpes de Otzta en 1991, también tiene varios tatuajes. Con una edad calculada de 5200 años, el cadáver, que se dice maldito por las extrañas muertes que hubo de sus descubridores y estudiosos, tiene 77 tatuajes en su cuerpo, 68 en la muñeca, 12 en la zona lumbar de la espalda, 5 en la pierna derecha y 12 en la izquierda. La palabra tatau tiene origen polinesio, sobre todo del lenguaje samuano y significa marcar o golpear dos veces. Hace referencia a la onomatopeya de la aplicación de la tinta sobre la piel. Estos deben ser hechos estrictamente por una tafuga, maestro, y normalmente cuentan las historias de sus portadores y los ayudan protegiéndolos con los poderes de las criaturas que aparecen en ellos. Tradicionalmente, es para esta cultura, tatuar es un proceso sagrado ya que los diseños, basados sobre todo en líneas rectas y repeticiones de patrones básicos, son una forma de comunicación con los dioses. Las marcas en la piel varían según el sexo, los ancestros y los propósitos que se quieren alcanzar en la vida terrenal. Este tipo de tatuajes manifiesta la cosmología polinesia. Los seres humanos son hijos de Ranji, el cielo, y Papa, la tierra, que en un pasado eran uno mismo. Las personas para trascender deben recuperar esta unión y equilibrio a través de sus tatuajes. Es por esto que la colocación de la tinta debe seguir ciertos principios. Una de las figuras polinesias contemporáneas más famosas es Dwayne The Rock Johnson. En su tatuaje pectoral se pueden ver algunos de los símbolos más comunes descritos. Analizando su tatuaje se puede ver que vivió muchas adversidades que logró superar a lo largo de su vida debido a la gran cantidad de barracudas completas y simplificadas que tiene tatuadas. Usa su tatuaje como protección y como símbolo de fuerza y equilibrio en miras al futuro. Maui es el primer personaje animado de Disney con tatuajes. Como se ve en la película, los usa para contar su historia. Su tinta muestra su profunda conexión con el mar, varias de sus vicisitudes y su conexión con el hombre, su cultura y sus tradiciones. Cecilia González Michalak presentó el significado de los tatuajes polinesios. Recuerda que puedes escuchar esta y otras columnas de opinión en comentariodeldia.com en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google o Amazon y por supuesto no se te olvide seguir a arroba comentariodd en Twitter, Instagram y Telegram y a arroba comentariodeldia en Facebook y YouTube.